Y mientras que el pacto de corruptos y socios comerciales, como lo es el CACIF, y aquí el pacto de corruptos y socios comerciales, como lo es el CACIF, y aquí la gente quiere aprovechar los recursos. La misma situación, el pacto de los bancos, con tal ser COVID, el apoyo de los bancos, y aquí la gente quiere aprovechar, y aquí la gente quiere aprovechar, y aquí la gente quiere aprovechar. Pero sin embargo, el desarrollo del CACIF es nulo. Entonces, aquí hay que pensar, porque sólo el pueblo sale al pueblo. Aquí hay que pensar en los cantones, y no en los que están. ... ... ... porque es un paro nacional y aquí con el pueblo no se juega y hay que respetar casa más cana web como casco urbano a controlar la gente hace que alguien que más hija se cariño mayor manquil martes y así carico que participación y así cariño con participación porque yo a caber seguramente si es un cartón a con auditoría de ser a patrón para con presiones más querido a la cabna que manquicos hasta decir que a manquil martes y lo que es la autoridad indígena desde rica de caja en caja en caja por cita y watch a la calle con agua agua y puedo hacer casco urbano ya la venta en canto charla también cajón a pequeña caminata para que el casco urbano presente en la lucha siempre matéos y batata con micrófonos y con catar cananas que es ni a con pucilchic en calzaz para acaner injusticias que atajen al gobierno central a haner injusticias que en que annerichat camnak o izar como soy ser pacto de Y eso es lo que se dice, y eso es lo que se dice, porque no hay nada que se desee. De hecho, el país está en contacto, y el país está en contacto. Porque se puede hacer un poco de lucha, sino que hay que hacer cambios. Pero si lo que quieres es hacer, hay que hacer cambios. No se puede hacer cambios, no se puede hacer cambios. ¿Por qué estamos manifestando esta tarde? Pacíficamente, no con violencia Los violentores están en el Congreso, los ladrones están en el Congreso Si pudimos, con Otto Pérez, que es un caidín, ¿cómo no vamos a poder? Con un presidente que es diamante y que es afeminado Para que así nosotros tenemos más valor el pueblo Sí, salve el pueblo ¿Así es compañero o no? ¡Vamos a la lucha! Así es mis compas, nosotros podemos No porque venimos empujados por ningún político Venimos porque nosotros ya no aguantamos más Los que son los intereses del CACIF El CACIF no quiere perder un día de manifestación Por producto perecero, dice Y no es así Y los paisanos que han perdido sus productos Los que son cosecheros Los que son maizeros De todos estos productos de aquí de Artiplano Ellos no velan por los intereses de mis paisanos Más que solo por los intereses de los grandes empresarios de la capital Y así no es mis compas Por eso es que aquí estamos nosotros Dando esta tarde A dar a conocernos ¿Por qué tenemos esta marcha? ¿Qué es el objetivo de nosotros? De estar aquí gritando De estar aquí invitando A los vecinos Y ver los vecinos Si somos unidos Todo podemos Hacer y manifestar Como estamos haciendo hasta tarde Así es mis compañeros Estamos en la lucha Sí 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 En el falla tiempo Para tener más información Sí De nuevamente Yo quiero agradecerte Te de Kowichke En vivo Tajim En vivo Tajim Yo sé que muchos vecinos Hola Es un mensaje Que quería Que antes de defender A Chia Tajim Yo sé Que los futuros Quería es un mensaje también es bueno y agradecer con esa participación de paisaje de verdad así que para hacer esta gente han defendido a derecho la gente actúa que renuncia al presidente quiere controlar y ahora el trabajo que existe en el web relato cancha para congresos en bagua por eso más la gente está sentado más la gente aquí está aquí no el presidente y mejor mejor cuenta mejor te aclarar mejor ter cuenten on lo que está ya cuenta para los vitales más ocho buena tensión bajota es que pueden ser más tajinón a charlar dos que renuncia al presidente y ahora gente a mantener el pueblo solo la vaca de tajincaejo marcha tajincaejo manifestación clasificamente sin violencia sin nada el pueblo puede ser todo el pueblo puede pedir al congreso de la república de guatemala que no ha sido pasada napón a través de ese medio tajinca en cató y es un mensaje y para agradecer al TV paisaje que el guía tajincaejo en diferentes lados diferentes sectores caceríos pues tajincaejo la verdad en cató yoshejo porque en cató y los futuros que pueden tener de 8 a 10 a 15 años a 18 años pues ya se pueden la verdad que tajincaejo a mi persona pues tajincaejo que es el derecho de una persona lo que es corporación indígena tajincaejo que pensar y los cocodes con tir chapagnan yoshejo que chapaxenantajincaejo que a n belar para que venga tnamit para que tnamit macarta bendito dios mahon tajonte corrupción ahue ahue sololá mahonychonte mareros mahonychonte alhomá mahond katamá muy bien que orley municipalidad indígena katamá ¡Suscríbete al canal! 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 van a animar un cajón renuncio que es que la mozogí está extra porque a chenca y nunca se va como roja autoridades el presidente o mamá que la acta china pero chonca proyectos está tu proyecto a veces ya manu ya que se han pelear que les canjas can manifestar junté a ti genera si coja una proyecto millones sin que la acción y mangiata pata y está porque ha tontería barba no a carlinca municipio acá lugares adicional presidente chacésar a hera derecho llama hundir con apoyo no yapa porque lo que hay on the key wrong with the bank jay y edición marrón cacincha pues mateo chihuacate autoridades con tedesco away renta y como el patata alcalde chame reche cofadil indígena y como hubo un tíg, matyosh pachnán a un tíg, y re re rechón no machaóch chachá, no machaóch pachnán, y tán de kumaché katschón, hong koshite, kakar katátré repos, konoch pachón koshí kachopóch en kapánu, pero pachnánu kaya, kakar katátré rechón, bendík nesí kóbobe. Tó seren tuspech chihuah kátát, matyosh haotat alcalde, abanón va a cumbanyar lechám. Vecher kachalach is pachnán, chihuah kán, a chihuah kakar katátré rechón, kakar katátré rechón, kakar katátré rechón, matyosh haotat alcalde, y matyosh kakar katátré rechón, kakar katátré rechón. ¿En tereskérek kajal pachnánu kibén? Tébe el pachnán, en verdad, la que hay que harrén prevista sobre chihuah tchirán, el khamper bonachi, que hay en papón, chihuah tchirán, el khamper bonachi, que hay que harrén para el kiu, para los encuentros en la cuchilla, para que hay que harrén információn a de, creo que en vivo a todo color entonces el casco urbano ya da venancio varios siempre vamos a participar en coordinación de manifestaciones que van en todo momento que el coche en el momento de ir bien para responder que el pueblo unido el pueblo unido vecinos venancio varios vestidos a luchar siempre dios como 11 sectores estará rica rica barrio el calmario también tener caserío hierbabuena y caserío panca eres capaz componer y barrio el carme y a la escena que la narpa la gasolinera de la asunción parte de mayoreo las que voy a sacar las vías y se quedaron los esconderlos albañiles empresarios rena por campesas amigas amart la para gobernación la para juzgado de paz con tiri xpa con tiri xibepan coordinar y arisa marta quien capan chara de con manifestación para conjuntir marrón de cada gisca chaca y cangiris capas que el mosca hundir o camas pan de con gris de entonces una tíxica y guay acá había un corte de la caminata aquí en capa de consama gary para jnán y ver con lo que es la fina tíxica lo contigo campes personal ya de tv paisaje de quien los agregó en samar redere en todo lugar que está tapó en las ayudas ahora para chiquitar una cronocencia o el terc para que cámara no que el vieta de equipar y con samar yo cama en esta oportunidad pues está bien en la rinca lesaje a todo color que renuncia el presidente y amate y verdad entonces se haría juntar y contar y con señora de escorpión consuela por la verdad entonces ya en macajote es para la mitad guatemala porque mamá calma y ecot la verdad entonces la noche 3 y en macajote es para el padre hospital que me llevan de atender el caunac entonces se expirió una oportunidad y así puedo ver por un hospital puede ojo el señor por ver con que ya no deberían vacuna no debería que no hay otra vez hay otra vez en el centro entonces si ya no se ha realizado a hacer un salón es porque ya tratan una semana y campos y entonces se me acabe a la caunaca y ya coche enfermera sobre la gente que va a atender entonces le acalara con exata que con tiró tan amor sí ya chica y te manda tender pero si esa señor marahota y chaprieto entonces se haría macajotero no he hecho el hospital quien van a actuar con esa actitud entonces ahora sí por doctor cómo está el paciente que aquí está que aquí está que aquí está son patas y yo vine a observar en un tiempo aquí me vine a hacer unos cuatro días aquí en el hospital entonces que trabajen bien aquí todas las enfermeras que como se debe hacer entonces los paisanos está inconforme con la con los trabajadores aquí de del hospital nacional esta manera pues está en estar y con transmisión en vivo y en directo lo que es pues para un momento pues trabaja van a seguir el recorrido puede ser también dijo en el caminata que también y el viaje vinculado a más de que pues para una oportunidad pues está en en este momento la gente en ya lo que se dejó en caminata y en la gente que pues roja en este momento pues la gente que lo que es lejón hijo acá más de que pues mateos y pues sin que renuncia y hecha así de que pues para una oportunidad pues roja también a la región transmisión en vivo y en directo información a todo color para que la información a claridad señal charar y con canal echar paisaje tv entonces se haré en calla para igual de xixpachri ronohet viajamos casco urbano charar barrio el calvario 11 sectores también caserío pancá caserío y hierbabuena también en el hospital nacional Entonces, yo quiero estar aquí en Catala con la mamá, en el taller de Catalupecci, que se han adicionado una coordinación, ustedes son muy felices. También, Cataluci está en la Iglesia Católica, los bispos de Chacutiapa, Chacutiá, y el presidente, inclusive el Monseñor Gonzalo de Vila, que también se ayudan a apoyar este movimiento contra la corrupción. El Seminario Mayor, Nuestra Señora del Camino, donde nos lancha a coerpar a las luchas de la gente. Porque así no es el Papa Francisco, hay que tener olor a oveja. Así que es un sacerdote que tiene que ser a la par del pueblo. El Seminario Mayor, Nuestra Señora del Camino. Porque el Seminario Mayor Nacional, la Asunción de Guatemala, también está a participar en el movimiento contra Yamatei, contra Consuela Porras, en contra de la corrupción. Y también van a felicitar, así como obispos de diferentes diócesis de Guatemala, que también apoyo el Paro Nacional. Desde ya agradecemos a los señores obispos de Jutiapa, que también ya alzaron su voz, así como a muchos sacerdotes también que tienen ahí, que están con el pueblo, como dice el Papa Francisco, tienen olor a oveja. Es decir, que hay que apoyar al pueblo siempre cuando se necesita. Entonces, faltó la participación del Seminario Mayor acá, porque la verdad, aquí está el pueblo de Dios. La voz del pueblo es la voz de Dios. Por lo tanto, tenemos que participar en las diferentes actividades para reivindicar nuestros derechos, para reivindicar, ahí sí que, la justicia social que tanto necesita el pueblo de Guatemala. Así es, compañeros y compañeras, vamos alegres en esta gran manifestación, en esta gran caminata, que partimos desde allá del mercado mayoreo hasta aquí en el Hospital Nacional. Todos alegres, hasta Dios nos ha bendecido, que quiso llover, nos van un poquitito unas yovistas, y ahorita está muy alegre el tiempo, con ganas vamos a participar, y ojalá que mañana pasado haya resultados positivos. Yo pienso que ya la otra semana, ya si no hay resultados positivos, esto, la presión va a ser el doble, y ahí sí que vamos por paro indefinido a partir del lunes. Entonces llamamos a toda la población que participemos. Es cierto que tal vez vamos a perder dos, tres días, pero eso sí vamos a ver resultados ahí para mucho tiempo. Es así como el pueblo de Sololá, el casco urbano, está haciendo esta humilde caminata para exigir justicia, para exigir que cese lo que es la corrupción, encabezada por la abuela de todos los corruptos, Consuela Porras, encabezada también por el llamaguey, como dicen muchos, porque ni es hombre el presidente, tanto desprestigio que ha dado a Guatemala. Ya no queremos más mentiras, ya no queremos más robos de parte del gobierno de Yamate. Solo al pueblo salva al pueblo. la colonia de San Francisco que coa hue, gatochich chihuah que es como que, gaya chich par tiempo gatochich chihuahue, para que na seguir que. Vamos a felicitar a la colonia de San Francisco pues ya va a haber su propio doctor, no estará de nuevo manifestación como representante si acaban de invitar a algún líder estará, Juan, se dice a que envía la información se puede con el micrófono para que vaya porque hue hue, o TV paisaje, también nos vamos a entrevistar y por cuanto a todo color tenemos representantes alcalde comunitario entonces ya entonces para que no ya colonia de San Francisco hue hue, y ya como casco urbano, otros sectores van a participar, van a manifestación pacífica también capán serán capán renunciar el señor presidente Yamatey y Consuela Porras como colonia de San Francisco chicos, colonia de San Francisco los en contra también las prácticas de la corrupción que ni se van a matar para el pueblo guatemalteco ya ellos cansados de la corrupción que ni se van a matar por eso como pueblo guatemalteco como buenos ciudadanos los están van a exigir a derechos cajoraj que pueblo guatemala que ya tan cachorra como pueblos indígenas y acá presente en contra de esta lucha de la corrupción que ni cacha al maná como caír siempre el pueblo unido jamás será vencido bueno de esta manera pues se está realizando esta caminata acá en lo que es en el casco urbano del de lo que es el municipio de Sololá y de esta manera pues nosotros estamos llevando esta información hasta sus amables hogares y donde quiera que los están ahí visualizando pues quizás si usted está en esa manifestación pues si usted está visualizando lo que es el movimiento en esta en este momento pues acá en el desde este momento en lo que es en este lugar revista bien catorce también TV paisaje que siempre van a apoyar a estas causas pues Dios que no bendecir y siempre caer ánimos en esta lucha cacha las canales seguir adelante hasta acá ver la justicia en el pueblo de Guatemala tienen en cajón que el presidente yamatei tener a renunciar juntamente a la licenciada porras Kiri y Hateoshir Chihuahua por este tiempo y están a seguir adelante y que Dios cana bendecir bueno de esta manera pues si ya si de esta manera pues a través de canal 8 TV paisaje pues de esta manera pues la gente la información de que el abuelo que es casco urbano pues lo que es pues una gran cantidad de casco urbano que llegó y pues también en diferentes puntos pues de verdad así de que pues así de que en este momento así de que Mateo Chihuahua ahora es un momento pues totalmente en vivo y en directo de esta manera pues está con transmisión en vivo y en directo pues se le con transmisión que está en sintonía a través de canal 8 TV paisaje pues en este momento en este momento de esta manera pues en este momento pues acá estamos en este momento para dar en este momento pues así se está pues viendo de este momento hasta esta oportunidad así de que de este momento pues de este momento pues también con transmisión en vivo y en directo Mateo Chihuahua también con transmisión para que ustedes logran visualizar amigos a través de canal 8 TV paisaje pues nosotros nos adelantamos un poco nos adelantamos un poco para ver el panorama realmente de cómo de cuántas personas se han unido a esta manifestación realmente para ver ustedes pues nosotros también pues estamos en esta manifestación pues acá pues logran visualizar ustedes amigos televidentes así de que muchísimas gracias gracias de esta manera pues nosotros estamos acá en este momento pues muchísimas gracias en este momento a través de canal 8 TV paisaje así ustedes se está llevando esta manifestación acá en lo que es en este momento así de que ustedes logran visualizar el sector 7 que hoy ya presente dice y pues así de que pues muchísimas gracias que pura mentira que allá su es katnamit entonces ya diga rinca ir apet chihuah kata kanan sierce tú que está kan la o tú que tú que que pensar porque ya es hora de que sierce que haga cambio ser katnamit guatemala chuk kere la chuk kere la katnamit sierce kata sierang no dios chua kabir shtomach nama sam ach alach to nikapan kere kere tajingan luchar que la cuatro caminos kere tajingan luchar alaska con diferentes puntos chale ya más occidente ojalá que shua kabir hasta nash dors a mar santa madas coordinar actividades y kere katal achetoto kere 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 kate chihuah is pendiente porque lucha no seguir kakonna más luchas kakonna más kakonna hər ¿Qué tal? ¿Para qué tal? ¿Para qué tal? Ah bueno, entonces no hay gente que hay clases y no hay gente que participa pero si hay un aumento de salarial y ahora sí hay un aumento de salarios pero con apoyo a los que tienen mejor entonces aquí hay un magisterio que es mejor que los maestros claramente hay un apoyo porque hay un aumento de salarios pero en cambio y el gobierno general, para que esté alerta y ganar a seguir esta lucha, porque sí, tiene que escuchar por eso, afuera y amatez, y afuera con fuera por eso, y maravilloso, que renuncie al presidente. Gracias por ver el video. Yo creo que es el obrezo, el obrezo, yo creo que es el obrezo de este hombre, el obrezo de este hombre, Djokyot uno de nosotros que me gusta. Yo quiero agradecer a la televisión, TV paisaje que nos vamos a transmitir en directo, a todos los que nos gustan por que el obrezo y a todos los que nos vienen en directo, en todos los colores que nos vienen a decir, a todos los que me gustan más, a todos los que nos vienen a ver el obrezo de este hombre. Para estar conmigo cuando los que nos vienen a ser empresarios, hasta que se superan más, a todos los que nos vienen a perder el tiempo, La gente se convirtió en la participación y se convirtió en la participación de la participación. Se tomará una medida, porque realmente somos el dueño del pueblo de Zola. Nosotros somos conformes a la derecha, está bien, pero tenemos que participar con el pueblo. Nosotros somos empresarios y que somos empresarios. Son sectores, alcalde comunitario, pero estoy seguro que hay una familia, que se saborea con el almuerzo tortillas en comal, tortillas en caliente pero el yo es lamentable pero el yo es lamentable el presidente que renuncia el presidente ya estamos cansados yo estoy cansado de tanto corrupto mejor valor son empresarios por lo mismo seguramente es de pobreza pero maneta lo que vas a hacer humilde y sencillo achar también para tratar mejor para tratar lo que estamos transparentemente porque ya estoy aquí que renuncia el presidente ¿Por qué? Porque mucha corrupción en Guatemala y en Chacal. Yo sé que el otro Estado, yo sé que no valorar los apoyos. Pero el presidente, yo quiero negocio. El presidente, yo quiero negocio. Yo quiero negocio con la corrupción. Yo quiero negocio con la corrupción. Yo quiero defender el derecho. Yo quiero defender lo que es del pueblo. Yo quiero defender lo que es del futuro. Yo quiero defender lo que es del futuro. Yo quiero defender lo que es del futuro. Y con transmisión indirecta. Por eso, yo se creí en que en pediatra. Matachkichka. Y aquí aquí aquí. Yo quiero defender lo que es del futuro. No quiero creer lo que oc�. No quiero dejar bien. Quiero hacer que te acercory. Que denuncias. Seguimos en cuanto a eso. Quiero darme la corrupción. Quiero ir a suerte. Quiero ir a suerte. el presidente yo sé que está aquí lo que voy a ganar pero mejor te darás a la gente no vale la pena no vale la pena no vale la pena en la gente no vale la pena y ahora y ahora y ahora que renuncia al presidente yagos 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 ganan yagos 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 a través de este medio de comunicación y con concentración que están en Tejiagra que es la cabecera departamental que es lo que es de Sololá y pues de esta manera pues la cantidad que es lo que es la cabecera departamental de Sololá en este momento una manifestación pacífica que ellos recalcan y pues en este momento están en una manifestación pacífica y así mismo pues están pidiendo lo que es la renuncia del señor presidente así mismo también pues la renuncia también de la consuela porras también que es el funcionario también de lo que es el ministerio público también así de que pues nosotros estamos acá llevando esta información acá hasta sus amables hogares así de que esta es una manifestación pues ellos han marchado han marchado desde lo que es el mayoreo hacia lo que es hasta donde está el hospital donde se ubica justamente el hospital nacional de Sololá donde se encuentra concentrado lo que es el sector Calzada Venancio Barrios pues en este momento pues ya de regreso ya retornando nuevamente hacia lo que es el mayoreo para seguir con esa concentración y así de que pues en este momento pues en este día así de que muchísimas gracias por esta en esta hora de la tarde así de que muchísimas gracias a través de Canal 8 TV Paisaje así de que gracias por estar ahí visualizando este medio pues este esta es la información que nosotros estamos dando hasta sus amables hogares hasta sus hasta el lugar donde usted se encuentra en este momento pues nosotros pues esto ha sido un trabajo arduo un trabajo pues bastante significativo que en la cual pues eso nos gusta y que nos identifica nosotros como solo latecos también pues nosotros estamos acá llevando esta transmisión en vivo y en directo muchísimas gracias por esta información y pues esa es la inconformidad que presentan lo que es el casco urbano ellos han han hecho lo que es esta esta este recorrido este recorrido en donde están caminando las principales calles avenidas de la cabecera departamental de Sololá para que también pues en este momento pues muchísimas gracias en este momento pues logren visualizar en esta hora de la tarde pues vamos a publicar lo que es ya se satisfecha lo que es entonces ya y ahora vamos a ir con la manera más grande, porque se va a seguir con manifestación porque no es calado sino que es el mismo chiquito entonces en el camino a la gente va a estar en la manera más grande pero con la manera más grande, la manera más grande, vamos a ir con manifestación si no estamos esperando, vamos a celebrar con la manera más básica como ustedes logran visualizar amigos pues este es en este momento para que también en este momento así de que muchísimas gracias en este momento para que también en este momento para que también nosotros lleguemos hasta este momento así de que muchísimas gracias por estar en sintonía pues así se está llevando a cabo esta manifestación esta marcha esta caminata que ellos han gestionado en esta hora de la tarde y pues muchísimas gracias gracias y de esta manera pues nosotros nos encontramos en este lugar gracias y pues gracias por compartir y ahí a todos los comentarios también pues nosotros de esta manera estamos trabajando y pues cubriendo estas áreas de lo que es la cabecera departamental de sorolás y mismo cubrimos lo que es el punto de bloqueo en lo que es sanjorque y otro punto que el último punto de bloqueo que es en la entrada de panajachel o la salida de panajachel como usted lo quiera entender pero allá pues también hay otro punto de bloqueo también así de que pues nosotros es de la cobertura que nosotros pudimos dar hasta esta hora de la tarde pues nosotros muchísimas gracias verdad pues nosotros de esta manera pues en este momento así de que muchísimas gracias de esta manera gracias y de esta manera pues se han sumado de esta hora pues con con su con lo que es su 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 tortilla su comida en 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 cargado en su en su moral en sus mochilas pues de ese amor de esa manera se está llevando esta manifestación pacífica esta concentración que se acaba pues de empezar el día de hoy pues no sabemos si se va a prolongar el día de mañana pasado mañana no sabemos todavía todavía no tenemos alguna información pero lo cierto es de que pues la manifestación sigue en esta hora y pues nosotros estamos dándole cobertura hasta esta hora de la tarde así de que muchísimas gracias pues este la el numeral de personas que en este momento pues se han hecho y que se han sumado hasta esta hasta esta manifestación pacífica en esta hora así de que muchísimas gracias a través de canal 8 tv paisaje muchísimas gracias nosotros a través de tv paisaje pues nos vamos a situar un momento en este lado verdad y pues para que también ustedes logren visualizar y pues la cantidad de personas la cantidad de manifestantes de lo que es el pueblo solo lateco que se han sumado de lo que se han unido de la de la tarde pues vemos ahí pues realmente la lucha sigue según lo que ellos comentan verdad sigue la lucha según lo que nos comentan pues nosotros pues estamos acá llevando esta transmisión en vivo y en directo muchísimas gracias pues de esta manera y de esta forma estamos llevando esto en esta parte esta hora estamos llevando esta información y de esta hora de la tarde así de que de esta manera pues acá estamos acá llevando esta Bueno, nosotros vamos a seguir nuestro recorrido y pues en cualquier momento pues vamos a retornar vamos a retornar en cualquier momento pues la lucha sigue pues esta manifestación, esta concentración sigue en pie acá pues ya tratando de refugiarse pues nuestros vecinos pero esa lucha sigue ese esfuerzo sigue ¿verdad? pues ya vemos aquí pues ya empezando a lloviznar pero nosotros seguimos con este trabajo con esta cobertura dándole la información hasta sus amables hogares muchísimas gracias nosotros pues llevamos esta información hasta sus amables hogares acá vamos a también pues tener a bien pues recorrer esta carretera la que comunica del casco urbano hacia lo que es el kilómetro 130 de la jurisdicción de la Cuchilla para que también usted logre visualizar de cómo está el ambiente en las carreteras así que pues totalmente en vivo y en directo estamos acá llevándoles esta información nosotros acá con mi compañero Brian pues nos estamos mojando nos estamos pues acá sufriendo ¿verdad? pero es parte de nuestro trabajo también ¿verdad? pero es un anhelo y es un deseo que nosotros pues estamos trabajando y estamos trasladando de toda la información todo el acontecer y todo el movimiento que se está llevando hasta esta hora de la tarde en esta maravillosa en este maravilloso día el día jueves 29 de julio y de esta manera pues acá justamente ya encontramos o ya nos ubicamos nuevamente en otro punto más de bloqueo como ustedes logren visualizar amigos podemos constatar que en este momento pues acá se sitúa lo que es el sector Buenavista y pues en este momento pues nos vamos a quedarnos un momento acá porque pues la lluvia se nos está pues perjudicando la imagen así mismo pues nos está pues mojando nosotros pero nosotros con ese entusiasmo de poderles transferir toda esta imagen toda esta información hasta sus amables hogares así que muchísimas gracias pues nosotros retornamos hacia los estudios con nuestros compañeros Mauricio, Gisidro y pues en cualquier momento regresamos